Chavalones, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés viendo este videazo Chavalón, ahora nos jalamos la greña por los striper bass, por las lobinas Vamos a calarle con Blugio Viva, ya que esa pesca atrae a stripers de gran tamaño Lástima, a mí no me han pegado esos stripers Pero le quiero mandar un saludo a mi compa Alfonsiño Telles, que ese viejón fue el que me enseñó a encarnar con Blugio Viva Para los stripers gigantes, ese viejo es crack para los stripers gigantes, chavalones Chavalones, pues vamos a estar tirándole a las lobinas, Blugios y stripers Quiero agarrar unos dos Blugios para encarnar y ponerme a pescar de este striper A ver cómo nos va, chavalones Hoy es sábado 9 de mayo Y me jalé la greña Vamos a ver qué show, vamos a ver qué cae Qué tal pinta Aquí como vengo, estoy mirando que hay viento Los árboles están jalando y No es una buena señal para capturar Blugios, chavalones Entonces, bajando la marea y calmándose el viento Vamos por las Blugios y Empezar a tirar a los stripersones, chavalones Esténse pendientes ahí Que yo ando de pesca, chavalones Lo siento por los que no pueden pescar ahora con esta cuarentena Pero pues aquí las reglas no son Como en otras ciudades Aquí les vale ver ni a todos Chavalones, pues Suscríbanse los que miran mis videos Somos pocos pero locos Y vamos para adelante, chavalones Así que Suscríbete Chavalones Les tengo una Muy mala noticia Apenas empecé a grabar Ay, no Supieron lo que me acaba de pasar, chavalones Acabo de enganchar un striper gigante Con la Con la varita esta Con esta varita, chaval Grandote Y no estaba grabando Ni con el teléfono Ni con La cámara Y lo que pasó Es que ya lo tenía dominado El striper aquí abajo Algunas 30 pulgadas si tenía Y lo que pasó Fue Fíjense Con esta misma Blugio Oigan como lo dejó Le arrancó Todas las escamas Por este lado No sé si alcancen a ver Volví a agarrar como unas 6 Blugios Nada más que 3 Tienen un tamaño perfecto Y esta que voy a poner Es una de ellas Este es una de ellas Este es un tamaño Perfecto No está tan grande Ni Ni tan chica Entonces Hay que hacer El primer lance Chavalos Se ensució el agua Ahorita Se ensució el agua Y anda la Blugio Haciendo su 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 jale Que es nadar para abajo Y Nadar como Aterrorizada Entonces parece ser Que aquí está Ya Parece ser Ahí va chavalones Ahí va La soltó Y me la quitó Chavalones Me la quitó Mira Ya la tenía No le hice el hook Solo estaba esperando Que Que le diera duro Pero esa es una Blugio Chica Entonces Ya puse la otra Blugio Chavalones Ya vieron Que esa me la quitó Entonces Parece ser Que ahí está Ahí está Ahí está jalando Ahí está jalando Ahí está jalando Le está Cuachen el hilo Miren el hilo Le voy a hacer el hook Allá Aquí está Aquí está No está muy grande No está muy grande Este animalío Pero Hijo de la Gran Hija Uff Que me está pasando Que se me suelta No hombre No hombre No Vamos a ponerle otra Pues Así nomás Sencillito El puro gancho Que lleva Que lleva De la cola Como les digo He tenido Dos ataques Ya Que bonito Si este hubiera sido El carrete Spinning Que bonito Hubiera llorado Chavalones Bueno Vamos a ponerla ahí La mojarra Realmente La estoy tirando Un poco más Para allá Para los pilares Es donde Los strippers Cazan Pero Si la mojarra Nada bien Para abajo No vamos a tener Problemas Por eso Entonces Miren la mojarra Como va Me voy a dar Hilo Vieran Vieran Que bonito Sacó Y los strippers Chavalos Pero pues Lo perdí Por mostrárselo A ustedes Por eso Porque yo Ya lo tenía Aquí Y quise sacar El teléfono Para grabar Y fue Cuando Perdí El stripper Se salió La blubio Era muy grande Y un stripper De 30 pulgadas Pues Si se lo come Pero Le batalla Entonces Vamos a ver Que pasa Aquí Con esta blubio Si no Voy a intentar Agarrar otras Más He liberado Blubios Que es infamia Chavalones Quiero que la blubio Se jale Para abajo Y Y los pescados Depredadores Rápido Ven un pescado Cuando está en problema Rápido Lo atacan Si Desde allá De los muros Aquellos Chavalos Me hice el jute Desde los muros Aquellos Que están allá A aquel lado Se alcanzan A ver Esos tres Que están parados Y lo arrastré Está aquí Con esta cañita Vieron que chulada Que chulada Se Parece ser Que ya tengo Otro aquí Chavalos Voy a hacer El jute Aquí ¿Qué pasó? Se la saqué Se la saqué Chavalos Se la saqué No agarré No agarré bien la caña No agarré bien la caña Chavalos Y pegué con la punta De la caña En el Ay no Esa blubia Ya no se ve Que esté Nadando Para abajo Y es el problema Todo No agarré bien la caña No agarré bien la caña No me daba cuenta Chavalos Que traigo Una blubia Aquí Bien pequeña Tamaño Perfecto Se podría decir Miren No me acordaba Esta si Esta si No más No más Que la vivís No hay Nadando Tristemente Esta si va a ser La que me va a dar El gigante Quien sabe Vamos a ver Vamos a hacer El lance Hasta allá Ahí está Vamos a darle hilo Vamos a darle hilo Nomás que no llegue El pilar Allá Donde Donde Se pueda Ahí anda Ahí anda Jalándose Bien Se anda Jalando Bien Espero Con esta Poder hacer El enganche Ahora si Ahí va Ahí va Ahí va Como que le pegaron Un verga Ahí chavalones Ahí va 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 la línea Se detuvo Vámonos Ahí está Ahí está Ahora si Ahora si cayó Jala Bien duro Chavalones Eso Eso Es Hijo No puede Ser Oh no Aquí viene Aquí viene Se metió Para los muros Otra vez Se metió Para los muros Es el problema Que puede haber Aquí Ahí lo estoy Sacando Lo estoy Sacando Fuerza Pero No me puedo Desenganchar De aquí Porque El aire Me va a llevar Ahí viene Ahí viene No tengo pendiente Por los muros Porque El hilo Con la madera No se troza Ahí va Para arriba Ahí va Para arriba No 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 Para allá No Aquí hay Muchas líneas Hay que sacarlo Un poco Se fue por abajo De los postes Chavalones Y aquí No No me ayuda Nada Este striper Está grande Chavalo Ahí viene Ahí viene Para arriba Miren la cañita Porque creen Que me gusta Tanto esta caña Miren Ay Yo Que bonito Saca línea Estoy luchando Con Como con Un monstruo Con un Venga No te me vayas A soltar No te me vayas A soltar Cabrón Ay Que pudo hacer Para darle la vuelta A este Si le aflojo Se me va Como el de ahorita Vamos a intentar Jalarlo así Voy a ver Que puedo hacer Que se metió Por aquí Por esto Este es el problema Ahorita Que también El otro Me corrió Así Si pudiera Sacar la caña Por este lado Sin aflojarle Lo que pasa Que aquí Hay mucho hilo Chavalos No hombre Este TRIPERS Ahí viene Ahí viene No hay mucho Que pueda hacer Aquí Vamos a intentar Sacar el hilo Por este lado Ay Ya se me cansó El brazo Nomás Miren la cañita Nomás Miren la cañita Miren Ahí anda Ahí anda El animalón Ahí anda Ahí anda El animalón Le dio la vuelta A este pinche Muro Voy a ver Si puedo sacar La cañita Por acá Pero si le aflojo El hilo Se me va a ir Ahí está Ahí está Ahí está Saqué Vamos a ver Que pasa Ahora sí Vamos a ver Que pasa Ahora sí Ahí va Ahí va Ahí va Parado Para que vean La pelea Este está Está bueno 30 pulgadas Chavalones O más Vengo por él Voy a agarrar la pinza Aquí ya traigo la pinza Véjate chiquito Qué bonito Qué bonito Está este Ven Qué aparatazo Viene bien enganchado Pero no me tengo que confiar Ahí está Chavalones Por el que venía Miren eso Miren ese tremendo ejemplar Chavalones Me dio una pelea extraordinaria Más porque se me enredó Qué chulo animal Ahora lo que vamos a hacer Es amarrarlo Ya se me habían soltado Ya se me habían soltado Cuatro Sin exagerar De estos Nunca había tenido Tanto 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 pique Tanto enganche Tanto jute Con estos aparatos Es lo que voy a hacer Miren lo que voy a hacer Con este aparatón Y no No más una cuarta Le mide la cabezona Miren Ahí cayó Queda la línea Ahí anda Ahí anda Está jalando bien Está jalando bien Ahí va 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 Sacando línea Despacito Despacito Porque Estando hundidos Tenemos chance Y ventaja Se sabe rápidamente Cuando le llega Un animal Porque Empiezan los jalones Allá abajo Hasta que se lo llevan El hocico Y aquí no he tenido Nada de eso Solo está nadando Despacito Ese bluido Lo que pasa Que los estrapes Chavalones Siguen los bluidos Porque Ellos mirar un bluido Acá en el puro medio Del charco Es raro Para ellos Porque los bluidos Nos mandan Allá en la orillita Ahí está Parece que hay Jalones Más tensos Ahí parece Ahí parece Ahí lo lleva Ahí lo lleva Parece ser Tenemos Tenemos algo Chavalones Ahí va a ser Ahí va a ser Ahí tenemos Otro Chavalones Ahí tenemos Otro Ahí tenemos Otro Striper Ahí tenemos Otro Ahí va Para arriba Ahí va Para arriba Ah su madre Este si está grande Pues vieron el tamaño El nudo que le puse Ahí va Ahí va Se me enreda ya Y ya se metió Ya se metió Ya chavalones Lo que voy a hacer aquí Es que me voy a soltar Y que sea lo que Dios quiera Que se me vaya O que lo saque Allá del palo Porque Llegó allá Y Le voy a hacer un poco De ayuda Con el riego Vamos 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 Se dio vuelta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Chequen Si la floja se va a soltar Pero este viento No me va a dejar Él buscó protección Ahí Él buscó protección Ahí en el palo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Queremos acción Queremos acción Ahí va Ahí va La línea No se va a reventar De la máxima Esta línea Es muy Un resistente Traigo 8 libras Traigo 8 libras Y este striper Jaló más duro Sin exagerar Así es que Vamos a ver Cómo le dio vuelta Este palo Si agarró para atrás O O qué rollo Y ven Y ven Eso Vamos a ver Qué pasó aquí Ahí viene Ahí viene No sé qué pasó aquí La verdad Este striper Cómo se dio vuelta No sé No sé Se le llegó por acá Parece ser que sí Ahí viene 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 No lo puedo pelear Para que lo vean Ya me dio vuelta Al kayak Ahí viene No pará No pará Mira nomás Está sacando buena línea Venga Su madre Es del mismo tamaño Es del mismo tamaño Chavalones Ahí está Ahí está Ahí está Que se canse Que se canse Que aquí tengo la pinza Ya se me cansó La mano A mí también Ahí va Ahí va Qué lindos animales Ahí viene Ahí viene Ahí viene Chaval más duro Chaval más duro Chaval más duro Lo que voy a hacer ya Dale paloría Porque ya con este Yo completo Mi Mi meta No salió No salió el gigante Que yo esperaba Chavalones Así vamos a cerrar El video Ahora Chavalones Mostrándoles Estas lindas Capturas De Striper Aquí están Chavalones Miren la diferencia Los voy a poner Los dos Ahí más o menos En un mismo Engel Y Miren la diferencia Aquí está La diferencia Son más o menos Tres pulgadas Chavalones Entonces Sin más que hablar Suscríbete A este canal Voy a estar Haciendo más pesca De striper Hasta Hasta agarrar El gigante Que ando buscando Por lo pronto Este es el gigante Que Llevo a la vista Entonces ahorita Mismo aquí Los voy a pesar